Sí, el tema del agua que es tan importante para todos porque es el símbolo de la vida. Se trabaja en la escuela, cada docente hace sus actividades específicas de la efeméride en el aula. Mira, hace unos años atrás, desde que yo estoy acá, no salimos, digamos, así a la calle con actividades que involucran a la comunidad. Sí, nosotros hacemos, digamos, reforzar el cuidado del agua en lo que es en la institución. Así que, bueno. La concientización continúa, digamos, en el ámbito de la escuela. Por supuesto. Si bien tenemos algunos inconvenientes porque los fines de semana tenemos vecinos que hacen uso del predio de la escuela y, bueno, juegan al fútbol o hacen otras visitas. Entonces, hemos tenido la tristeza de por ahí llegar un día lunes y encontrar que nos dejan llaves de paso abiertas. Entonces, empieza a perder el tanque de agua o, por ejemplo, desarmar por completo los vástagos de las canillas. Entonces, hay otras pérdidas de agua o hay una parte donde se está haciendo la construcción que hay unos caños que llevan el agua hasta el lugar con una canilla plástica. Entonces, hemos encontrado la canilla rota, pérdidas de agua. Así que, por un lado, nosotros estamos contentos que por ahí ese lugar sea utilizado para recreación y que sea un punto de encuentro los fines de semana. Pero, por otro lado, nos entristece que los mismos vecinos de acá, de esta escuela, sean por ahí quienes no nos ayuden a mantenernos, ¿cierto?, lo que es el cuidado del agua o el cuidado del predio en sí. Así que, hace un tiempo atrás hubo gente que por ahí estaba dolida porque nosotros promocionamos esto del cuidado del agua y que no, después no, o sea, no lo hacíamos. Pero, lamentablemente ocurre esto de que por ahí tenemos visitas no autorizadas los fines de semana o entre semanas porque hasta han venido niños a jugar al carnaval. Después encontramos restos de bombucha. Así que, esto hace que muchas veces, ¿no es cierto?, uno quiera proteger y cuidar la escuela, pero hacen por ahí mal uso de los espacios y de los bienes que son, en este caso, de la provincia. Bueno, lo importante también, al margen de esta conmemoración que siempre los destaca, es que están teniendo importantes mejoras en el edificio. Sí, hace unos 15 días aproximadamente empezaron a hacerse las mejoras de dos sectores del techo que estaban bastante deteriorados. Así que, en estos días, supongo que ya la obra estaría concluida. Por ese motivo es que tuvimos un aplazo en el inicio de los talleres porque es uno de los sectores que se hacía el arreglo, era la biblioteca, que es destinado para ese fin y también para el dictado de clases. Así que, tuvimos que posponer, pero gracias a Dios eso ya está por terminarse y esperemos que todo quede en perfectas condiciones, ¿no es cierto?